Sabu kokunaten, sino yununi, soneruguyo, chiginani, naru Anun, katen aiba, mudeno dolabo, katanite mon Kio kajidakebo, kade mitzumeke, koho e hunde bu, agatan Soko, ureru moron, motomeru koto, ni mojo nuken, eneri saen Marijina naik, itarikenokito ni Takero ikzu kaktito jureksu, bosonos enaganiba Haruka miran, ime chachikame, no kani na harukoko Sabu kokunaten, sino techen, manchukakaran, ganate kotachi Kokunaten, sino achi, imbato sude Ono, ene, mo, duro, nino, naru Konon, shura, go, kai, venga, naikku Soko, nengu, yo, chiguan, inari La nostra historia comincia, amb Shinji arriban a Tokio Tres, pero en arriban una senyora estraña li convidara a empujar a seu koks Que fará Shinji, que fará Que bon dia, que estim fea kak Ola Shinji, yo te abate al teu pare Putz al kokse Ola Shinji, yo te abate al teu pare Ola Shinji, yo te abate al teu pare Que fará el nostre protagonista ahaga Oh, no, un angel Tranquil, soc una conductora profesional Ola Shinji, yo te abate al teu pare Desprez de escapar de Peril Shinji es tropa e flont de seu pare Ola pare Que greus, bebi Hmm, Shinji, buchi agabob No bull Buchi agabob No bull Uuuh, que agabob No bull Desprez de derrotar al angel Misato te un important miss atje grafi Ya, vamos chicas Bon trebat Shinji Ja, ahora vibras con mi Ja, 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 ja ja, ja ja, ja, ja ¡Ah! ¡Cerveza! ¡Ah! ¡Que me senta! Una épica batalla va a comenzar en el monte de Minecraft. Sinji derrota al ángel, pero en el proceso, una de las tases favoritas de Sinji es Trenka, y ahora volanarse. Ya no aguanto, ya no aguanto, me fumo el chaval. Sinji, ¡torná! Sinji, ¡torná! ¡Sinji, ¡torná! ¡Sinji, ¡torná! Sinji, ¡por favor, vuelve! En Corea del Nord, Kim Jong-un ha tingut una gran idea para protegir el seu país dels ángels. Sinji, ¡torná! 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 Número 2 ¿Por qué me tocaste en ti? Sinji, ¡torná! Sinji, ¡torná! Sinji, ¡torná! Sinji, ¡torná! Sinji, ¡torná! Sinji, ¡torná! El ángel era tan poderós que necesitaba toda la energía de Japón y la ayuda de Ripper a derrotarlo. Ando vaca Singi, yo soy mejor que tú, mírame Ahora me dan, qué buena soy Vais a derrotar a aquel ángel yo sola Un Nou Anji apareció, pero Shinji estaba fuera de combate, por tanto a Soka se engañará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!